Hola a todos, voy a dejar esto, esperemos el avión Hola a todos mi gente youtubera, yo soy Johan Vera y bienvenidos a un nuevo video Este video es muy emocionante para mi porque por primera vez voy a ir a los Grammys Es algo que creo que todo artista ha soñado, simplemente solo el ir es un honor Y yo se que en algunos años ya estaré cantando por ahí, estaré quien sabe nominado y todo No se muy bien que artistas van a estar por ahí, no quiero ver, quiero que sea toda una sorpresa desde el momento que llegue Así que vamos a ver que tal, tengo una cara de dormido, voy a desayunar, voy a alistarme y acompáñenme Bueno acá tengo la ropa, voy a ir a, bueno es esa, con esta camisa y los zapatos están por allá Voy a cambiar y bañar super rápido y ya les cuento que pasa Ya salí a bañarme, mi manager que es japonesa me dijo que antes de ir a los premios me tenía que poner esta mascarilla japonesa Así que vamos a ver como va la cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Es una caminata muy larga pero acabamos, acabamos, acabamos! Ahora es pictures en este lado y hay demasiado pasando. Bueno, acabamos de pasar alfombra y a varios artistas, pero era demasiado pasando, no pude grabar mucho de lo que pasó, fue demasiado rápido, falta como 20 minutos para el evento, entonces seguimos acá esperando, todavía nos falta hacer unas cosas para Musical.ly, pero ya voy a terminar y nada, estoy demasiado feliz. Estamos saliendo de la alfombra, que locura, eso es una locura. Miren eso, ahí está todo el mundo. Bien, les presento a Yo Jessica Flores, les voy a dejar sus redes acá, ella es la que hizo posible que estemos acá, Yo Jessica Flores, acá en los Grammys. Honestamente, estando aquí me hace querer demasiado seguir haciendo lo que hago. Sorry for everything that I've done, but when I call you never seem to be rude. I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. And she'd smell like you every day discovering something brand new. No, no tengo ojos, no tengo ojos. Te amo y... Please welcome, from school, piano. ¡Hola! Y vine a comer, estamos al otro lado y ahorita venimos acá para visitarlos un ratico. ¿Qué tal los Grammys? Creíme, pero no puedo. La vi de espaldas que juré que era Taylor Swift. Porque no se... ¡Ah! ¡Eres un chivoso! Vamos a bailar... Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. La camponeta y en Rosa Morada, de Manny Santiago hay que invitada, todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito, pero... I'm here, it's your love, I'm really late tonight. I swear living in a world of lows, drinking a time... I swear living in a world of lows, drinking a time... I'm here! I'm here! ¡Gol! ¡Gol! ¡En todo el momento! ¡Qué salido! 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 Bueno, ya hemos salido de los Grammys Estamos a... Esperen, les voy a mostrar dónde En... la entradita de Staples Estuvieron muy buenos Cuando Adele declaró su verdadero amor A Beyoncé, ese final fue perfecto Y le dijo que ella tenía que ser la ganadora Muy modesta la muchacha Miren a Rafa ahí en su celular Como raro Hablando con sus polinesios Stretchy tomando como raro Ahora vamos a... El After Party ¡Gol! 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 Y bueno, nada, yo me despido Los quiero mucho Y espero les haya gustado este vlog Y pues... Ya saben, Lesslie y Karen ¡Un beso a todos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gol! Bye